Gracias a la Fundación Rafael del Pino, a todo su equipo maravilloso, porque me da la oportunidad de estar en un sitio especialmente querido por mí. María ha estado citando los distintos libros que he ido presentando a lo largo de mi trayectoria como escritor y he de reconocer que este es un sitio muy especial para mí. Hoy tengo la fortuna de dirigirme a todos vosotros en un formato que a lo mejor no es el que más me gustaría. Me gustaría ver vuestros rostros, me gustaría sentir vuestra presencia. Y sin embargo, gracias a la tecnología, me dais la oportunidad de estar en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo, compartiendo con todos vosotros algo que para mí ha sido una búsqueda durante muchísimos, muchísimos años. Resetea tu mente es el resultado de intentar entender algo que me parecía absolutamente incomprensible. ¿Qué es lo que nos sucede cuando queremos hacer una cosa y boicoteamos nuestros propios esfuerzos? ¿Por qué a veces esta sensación de lucha constante, acompañada no pocas veces de unos resultados que no son para nosotros, en relación al esfuerzo que hemos puesto, lo suficientemente buenos? ¿De dónde vienen nuestros conflictos internos, nuestros desencuentros? ¿De dónde salen a veces esos brotes de tensión, esas frases duras hacia los demás o hacia nosotros mismos? ¿De dónde procede el miedo del ser humano? ¿Por qué a veces nos conformamos con unas vidas de callada resignación, en lugar de aspirar a tener una vida verdadera, una vida plena? Han sido muchos años de reflexión interna, muchos años de aprender de grandes maestros en el mundo de la medicina, en el mundo del zen, en el mundo de la psicología. O sea, maestros que me han acompañado en mi viaje interior, donde he tenido que conectar con mis sombras, nada agradables de ver, nada agradables de reconocer, y entender por qué cuando uno va abrazando su sombra, cuando traspasa ese mundo de nubarrones, se encuentra con la luz que está dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos un poquito mejor qué es lo que estamos proyectando en la pantalla que hay dentro de cada uno de nosotros, podremos comprender la verdadera razón por la que experimentamos límites en nuestra vida que no tendríamos por qué experimentar. Fijaros que esto no es una llamada a la arrogancia, a la soberbia, somos seres ilimitados, no, la soberbia es el gran error del ser humano, pero es el justo reconocimiento de que dentro de nosotros hay un potencial que está anhelando aflorar, anhelando desplegarse, anhelando florecer. Por eso, con la publicación de este libro, lo que he buscado, lo que he anhelado, es presentar lo que está sucediendo, más allá de lo que normalmente vemos. ¿Qué es aquello a lo que nuestra mirada no suele ser capaz de llegar, de alcanzar? He buscado un programa, una forma de mostrar qué podemos hacer todos para desarrollar una mirada profunda, una mirada que nos permite ir más allá del mundo de las apariencias y entrar en el mundo de las realidades, más allá del mundo de las formas y entrar en el mundo del fondo. Y eso es lo que quiero compartir con todos vosotros. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la situación actual es que la tecnología puede ser una ayuda extraordinaria. No me puedo ni imaginar cómo habría sido esta situación si encima no hubiéramos tenido tecnología para ayudarnos, para ayudarnos a trabajar, para ayudarnos a conectar, para ayudarnos a seguir formándonos, para ayudarnos a distraernos. Cuando a veces decimos que la tecnología es el origen, o algunas personas dicen de todos los males, no es así, depende de cómo se utilice. Por eso, cuando empecé a darle forma a todas estas experiencias que había tenido, a estos conceptos, a estas vivencias profundas que me habían transformado por dentro, también quise hacer un pequeño guiño a la tecnología, agradeciendo lo mucho que ella ha hecho. Y empecé a pensar cómo podía conectar o explicar estas cosas que voy a compartir con todos vosotros, utilizando una analogía que venga del mundo de la computación, del mundo de la informática, del mundo de los ordenadores. Vamos a ver, el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas que establecen unos 100.000 billones de conexiones. No hay ningún ordenador, ni lo habrá nunca, por más que nos obsesionemos, que lo pretendamos, ningún ordenador que pueda sustituir por completo lo que es el cerebro humano. Claro que podrá hacer mejor algunas funciones. Naturalmente, hoy en día, por ejemplo, la cirugía robótica permite una precisión en el movimiento, que es muy rara que un cirujano la tenga, por bueno que sea su pulso. Permite una visualización, una ampliación del campo operatorio que no la tiene ningún cirujano. Ningún cirujano puede ampliar, sus ojos no le permiten ampliar. Bueno, puede utilizar lupas, pero no es lo mismo que el tipo de visión que se tiene cuando se utiliza cirugía robótica. Pero eso no quiere decir que un robot pueda sustituir a un cirujano. Entonces, toda comparación deja cosas fuera. Sin embargo, puede ser muy útil, puede ser muy útil entender de qué manera nuestra comprensión de los ordenadores, de cómo funcionan los ordenadores, aunque sea una comprensión sencilla como la mía, puede ayudarnos a entender mejor ciertas funciones cerebrales. ¿Quién no se ha encontrado con la siguiente experiencia? Yo, en una ocasión, fui a dar una conferencia en Barcelona y no conseguíamos que la presentación se pudiera ver correctamente. Estábamos en el periodo de pruebas. El técnico, que era fantástico, había probado montones de cosas, no funciona. Dijo, mira, Mario, vamos a reiniciar, vamos a resetear el ordenador. No sé lo que pasa cuando se reinicia, pero muchas veces las cosas se resuelven. Total, que reiniciamos el ordenador y todo funcionó de maravilla. Entonces, lo que vamos a explorar es una forma de reiniciar procesos mentales que no están funcionando bien, sencillamente para que traigan mucha más ilusión, mucha más alegría, más salud, más prosperidad, más felicidad en nuestra vida. Hay un dibujo que yo vi en ciertas ocasiones, había visto ya alguna fotografía, en la cual veía un gatito que se miraba en un espejo y en el espejo veía un león. Me parecía atractiva la imagen porque no cabe duda que un gatito que se ve como un león, pues, aunque sigue siendo un gatito, pues es un gatito con más valentía, con más coraje, con más audiencia, con más audacia. Y esto, pues, tiene su valor, no podemos quitárselo. Pero un día, yo tuve un sueño y cuando me desperté, le pedí a la editorial que dibujaran este dibujo. Luego, uno de mis hijos me dijo, he visto algo parecido. Yo no tengo recuerdo de haberlo visto. Es un león viéndose en un espejo, pero viéndose como un gatito. Este es el drama del ser humano. Somos todos leones y leonas que nos miramos en el espejo y nos vemos como sencillos gatitos. Por eso tenemos tanto miedo. Yo no me imagino a un león en la sabana africana lleno de miedo. Sí me imagino un gatito aterrorizado ante los peligros que se puede encontrar. Luego, una de las cosas que yo quería que se produjeran, o por lo menos facilitar que se produjeran con la lectura del libro, fue que reconociéramos, que quiere decir, volver a conocer quiénes somos en realidad, fundamentalmente para que desaparezca en gran medida el nivel de miedo con el que vivimos. Miedo a no gustar, miedo a no encajar, miedo a no tener éxito en la vida, miedo a fracasar. Tantos, tantos miedos que lastran nuestra vida, que nos generan ansiedad, preocupación, inquietud, tensión y además que son fuente de enfermedad. Entonces, el camino que vamos a explorar es el camino no para darnos lo que no somos, sino para ayudarnos a reconocer la grandeza que hay dentro de nosotros. Y es ese camino en el cual el león, la leona, que inicialmente se miraban en un espejo su autoconcepto y se veían como un gatito, bueno, con sus cosas, con sus uñitas, con sus dientecitos, con su agilidad, pero nada más que eso empiece a contemplarse en la realidad que es un león, una leona. Y esto es fundamental porque esto es un descubrimiento. A esto no se puede llegar, al menos en mi experiencia, a través del intelecto. Y ya veréis por qué. Hay que llegar por otro camino donde, por supuesto, el intelecto cuenta, pero no es lo único que cuenta. Por ejemplo, estamos en una ciudad que a mí me apasiona, Madrid. para poder construir en Madrid un edificio, por maravilloso que sea ese edificio, el ayuntamiento nos tiene que dar permiso, nos tiene que dar una licencia de construcción. Eso es nuestra razón, es nuestro intelecto, nos tiene que dar permiso. Lo que exploremos no tiene que repugnar a la razón, no tiene que ser algo raro, esotérico, extraño. Tiene que tener sentido, pero no es suficiente. El ayuntamiento no es el que construye, somos nosotros los que tenemos que construir. Bien. Siempre he sentido pasión por don Santiago Ramón y Cajal, desde que era muy pequeño. Cuando yo tuve entre mis manos el premio Nobel de Cajal, no pude evitar echarme a llorar. Tuve esa fortuna. Pude tener el premio, el premio real que le dieron en 1906. Hemos de recordar que don Santiago fue el único español que ganó un premio Nobel de medicina para España. Porque si bien es cierto que don Severo Ochoa, maravilloso investigador, ganó el premio Nobel, lo ganó para los Estados Unidos, no para España. Don Santiago Ramón y Cajal no solo era un científico espectacular, era un hombre lleno de sabiduría. Y él dijo algo que en su momento era poético, metafórico. Hoy es literal. Todo ser humano, todo, tú, yo, nosotros, todo, sin excepción, él no distinguió, él no hizo excepciones, él no creó división. Todo ser humano, si se lo propone, ¿qué es proponerse algo en la vida? es estar comprometido de verdad, es levantarse una vez más de las que uno se cae, es seguir entrenando aunque no te apetezca, aunque te duela la cabeza, aunque no hayas tenido un buen día. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto es una noticia maravillosa porque hay personas que creen que nunca cambiarán, que siempre serán así cuando su forma de ser a lo mejor no les gusta. Pues prestemos atención a lo que dijo un neurocientífico que a pesar de haber muerto en 1934 sigue siendo citado una media de 500 veces al año en los jornas de neurociencias. Ningún otro científico en el mundo de las neurociencias es citado tantas veces, ¿por qué? Porque a don Santiago no se le puede cambiar ni una coma de lo que dijo. Ni una coma de lo que dijo. Era tal su capacidad de entender la realidad profunda a las cosas. Era tan grande su espíritu aventurero para él investigar era más importante que comer. Y claro, su legado fue espectacular. Pero no nos podemos quedar en don Santiago. Tenemos que avanzar un poco más. Ir a dos científicos que cuando yo supe de sus descubrimientos hace ya muchos años me sacudieron con especial intensidad. El profesor Roger Sperry y el profesor Michael Gatsaniga. Sperry se llevó en solitario el premio Nobel de Medicina en 1981. Personalmente, considero que Gatsaniga había hecho méritos de sobra para ser parte de ese tándem ganador. En cualquier caso, ¿cuál es ese descubrimiento tan sorprendente de Sperry, Gatsaniga y el equipo? Porque fueron otros científicos, neurocirujanos, etcétera. Fue algo fabuloso. Permitidme que tome un modelo del encéfalo humano para explicaros una cosa. Todos nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y cada hemisferio hace aproximadamente lo mismo, digamos. Es decir, yo para mover la mano derecha o el pie derecho necesito del lado contrario, el lado izquierdo, porque se produce lo que se llama la decursación de las pirámides y la vía piramidal, que es la vía que me permite, la vía motora que me permite mover un hemicuerpo, un lado del cuerpo, se va al otro lado. Bien. Igual ocurre con el hemisferio derecho. Quiero mover el lado izquierdo del cuerpo, pues el hemisferio derecho da las órdenes. Bien. Esto es así de forma incuestionable. Ahora bien, lo que Sperry, Gatsaniga y el conjunto del equipo descubrieron en el Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, fue, que asentada o asentado en cada hemisferio hay una mente diferente. Es decir, aunque yo ahora mismo, por ejemplo, puedo reconocer que es por la tarde, que estoy en la Fundación Rafael del Pino, que estoy dirigiéndome a vosotros, que tengo un encéfalo en mis manos, un modelo anatómico, resulta que no hay solo una mente. No está solo la mente que se está dando cuenta de lo que se está dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta de lo que os acabo de decir, sino que hay una mente que se está dando cuenta de cosas que pasan sin que yo conscientemente me dé cuenta. La primera, la autoconsciencia, darme cuenta de que me estoy dando cuenta, estaría ligada al hemisferio izquierdo del cerebro. Y la otra, el darme cuenta de lo que conscientemente no me estoy dando cuenta, pertenece al lado derecho. Todos sabemos el impacto de la intuición. No puedes explicar conscientemente, de forma racional, con tu hemisferio izquierdo por qué una persona no te gusta. Pero tu hemisferio derecho sí lo sabe. Por qué ha captado cosas que esa persona está emitiendo, pero que se le escapan al lado izquierdo. Pero lo fascinante no fue solo eso. Lo fascinante fue que el equipo, Sperry, Gazzaniga y el resto de los colaboradores demostraron que con mucha frecuencia las dos mentes están enfrentadas. Los que seáis aficionados al fútbol, al baloncesto o deportes de equipo, imaginaros la pérdida de eficiencia, la pérdida de resultados que experimenta un equipo si la mitad de los jugadores están enfrentados a la otra mitad. Si uno se pone en la zancadilla para que otros no metan gol, pero si es del mismo equipo, sí, pero así es. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver de qué manera boicoteamos nuestro talento, nuestras verdaderas capacidades, nuestro verdadero potencial por este enfrentamiento, por este conflicto interno. esta imagen, esta imagen, que es una imagen conocida, permite ver dos realidades. Estáis viendo perfectamente una copa, pero si dejáis de ver la copa veréis dos caras enfrentándose. ¿Esto qué quiere decir? Que hay partes de nuestro cerebro que están viendo una realidad y hay otras partes de nuestro cerebro que están viendo otra realidad. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de las caras mirándose entre ellas y tengo la posibilidad de la copa. pero ¿qué es lo que ocurre? Que como las dos mentes están enfrentadas, lejos de ver eso como una oportunidad, es decir, la copa y las caras se convierten en la copa o las caras. Imaginaros las implicaciones que esto tiene en la vida. Porque habiendo en este caso dos oportunidades, caras y copa, escindo y solo veo una. Y lo que tenemos que entender es que uno de los dos hemisferios por el entrenamiento cultural se ha convertido en un hemisferio tan sumamente poderoso que le tiene al otro bloqueado, le tiene tapado. No deja que lo que el otro hemisferio está viendo en oportunidades, en posibilidades, pueda ser aprovechado sencillamente porque uno de los hemisferios no quiere que eso aflore. todos sabemos que un sistema operativo es el que gestiona distintos programas de un ordenador. Y hoy sabemos que hay cuatro sistemas operativos, no solo a raíz de los descubrimientos de Sperry y Gatzaniga y el resto del equipo, sino a raíz de descubrimientos de otros científicos. Ahora vamos a ponerlos todos juntos. Hay cuatro sistemas operativos. Uno, el más profundo, tiene originalmente unos 350 millones de años. Está en las profundidades del cerebro, el hipotálamo. Tiene el tamaño de un guisante pero manda que ni os lo imagináis. Otro sistema operativo está en el cerebro emocional, asentado físicamente. Lo mismo que vosotros tenéis en vuestro ordenador un sistema operativo, el que sea. El sistema de Mac, el sistema de Windows, el sistema que sea, pero tenéis un sistema operativo. Bien, nosotros tenemos estos cuatro sistemas operativos, el del hipotálamo, el del sistema límbico que es el puro mundo emocional, el que está conectado al hemisferio izquierdo, el mundo racional, el mundo de la lógica, el mundo de que hay que dividir para poder entender. Hoy, por ejemplo, mi especialidad cirugía general y aparato digestivo y hay pocas personas que hagan toda la cirugía general y el aparato digestivo. Hay el cirujano colorectal, el cirujano hepatobiliar, el cirujano de páncreas, el cirujano de esófago. Es decir, el hemisferio izquierdo le encanta hacer compartimentos, dividir, le encanta todo lo que se relacione con la materia, todo lo que se relacione con poder medir, con los resultados. y esto nada tiene que ver con lo que le interesa al otro sistema operativo, al cuarto, el que está conectado con el hemisferio derecho. Al hemisferio derecho no le importa el mundo de lo material o no le importa tanto, le importa el mundo de lo espiritual, de aquello que trasciende, que va más allá de la materia, de aquello que forma el fondo de todas las formas, aquello que está más allá de las apariencias, en la profundidad, aquello que es lo más real de lo real. El hemisferio derecho tiene capacidades espectaculares como veremos, pero el hemisferio izquierdo por nuestra cultura se ha convertido en el dominante y el hemisferio izquierdo tiene cosas maravillosas de las que hablaremos y otras cosas muy mejorables. ¿En qué es mejorable el hemisferio izquierdo? Es un hemisferio muy prepotente, muy prepotente. Si yo no lo veo, no existe. Si no se puede medir, no tiene realidad. Si no tiene materia, tampoco es real. Esto es lo primero. Es muy prepotente. Y en segundo lugar, es muy ignorante de aquello que desconoce. No sabe que no sabe. Es como si yo, porque no puedo medir las ondas de radio pues dijera que no existen. O las ondas de televisión dijeran que no existen. ¿Por qué? Porque no las puedo medir. O porque no puedo medir con los instrumentos habituales de medida el amor que siento por mi pareja, por mis hijos, por mis amigos. Dijera que no existe. Esto es muy propio del hemisferio izquierdo, de la parte oscura del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está mucho más abierto a explorar, a descubrir, a entender las cosas que se salen de la lógica, de lo razonable. Es mucho más el lenguaje del corazón. Donde la arrogancia dice es imposible, el corazón dice inténtalo. Donde la experiencia dice nunca ocurrió antes, no podrá ocurrir, el hemisferio derecho, que es la sabiduría del corazón, puede decir el pasado. No tiene por qué determinar el futuro. Y donde la razón dice no tiene sentido, la razón anclada al hemisferio izquierdo, esa otra razón más amplia, esa lógica que supera los límites de nuestra razón habitual y que está conectada con el hemisferio derecho, la sabiduría del corazón, dice hay una razón más amplia de la que tú estás manejando. Vamos a hablar del hemisferio izquierdo porque he puesto una parte negativa, una parte a mejorar, su arrogancia, su prepotencia. Si yo no lo sé, nadie más lo sabe. Tú que me vas a enseñar, tú que me vas a decir, tú que me vas a comentar, si yo soy el experto, si yo soy la experta. Hemos visto también que es ignorante de cosas que desconoce, como no las puede medir, porque no forman parte del mundo de la materia, la energía no forma parte de la materia. Necesitamos una persona de la talla de Einstein para decir cómo se conectaban, con su famosa E igual a MC cuadrada, donde él conectaba la energía con la materia, pero parecían dos cosas completamente distintas. El hemisferio izquierdo ha sido nuestro gran avance evolutivo. Se empieza a desarrollar realmente hace unos 150.000 años y alcanza su esplendor hace unos 40.000. Es el que nos permitía conversar, explicar, desarrollar estrategias, imaginaros lo que era, ir a cazar un mastodonte, un mamut, mucho mayor que un elefante actual y con las armas que tenían de piedra o de hueso. Pero esa capacidad de comunicar, esa capacidad de describir, esa capacidad de organizar, esa capacidad de desarrollar estrategias fue clave. También ellos perfeccionaron naturalmente las herramientas. Solo en esa época, en el Homo sapiens sapiens, del cual descendemos directamente, se utilizaron herramientas de hueso sumamente sofisticadas y nació el arte. Entonces, ¿dónde está el problema? Si esto es lo que nos ha ayudado al desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos todos, esta misma sesión, gracias a este desarrollo tecnológico, podemos estar conectados. Esto se le debe fundamentalmente al hemisferio izquierdo. ¿Dónde está el problema? Solo en una cosa. Que al olvidarse el hemisferio izquierdo del otro hemisferio, del hemisferio derecho, se desconectó de los aspectos profundos de la existencia, se despegó de la naturaleza, la naturaleza ya no era una parte de sí mismo, la naturaleza estaba allí y yo estaba aquí, lo dividió todo y se creyó que por dividirlo estaban en realidad divididos. Esto es como si un enfermo va a un médico y el médico solo se interesa por su hígado y no por la persona en su conjunto, no ve a un ser humano en su conjunto. El hígado es una parte, muy bien, pero no puedes pensar que es todas las partes porque un ser humano no solo tiene órganos sino que tiene una dignidad, tiene emociones, en fin, tiene un montón de cosas y esta es la tendencia del hemisferio izquierdo, repito, no porque por naturaleza tenga que ser así, sino porque muchas veces por condicionamiento cultural vamos reforzando la división, que lo único que existe es lo material, que lo único que existe es lo que se puede medir y pesar. Y del hemisferio izquierdo surge algo realmente sorprendente y que puede ser muy limitante, que es lo que se llama el habla egocéntrica. Fijaros, alrededor de los tres o cuatro años de edad el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse, es el último que se desarrolla. Primero se desarrolla el hipotálamo porque es la base de la supervivencia, por eso los niños pequeñitos en cuanto tienen hambre lloran de una forma absolutamente súbita, eso es una reacción hipotalámica, luego se desarrolla el sistema límbico, el niño en la infancia, en la niñez, pues va desarrollando un mundo afectivo, va conectando con unos, con otros, luego el hemisferio derecho se va desarrollando más, empieza a tener una idea del espacio, pero sigue sin verse dividido del resto de las cosas. Hasta que madura el hemisferio izquierdo, con ello, el lenguaje y empieza a hacer interpretaciones de lo que ocurre. Y estas interpretaciones no se viven como posibles interpretaciones de un fenómeno, sino la única interpretación posible de algo. Se me calgo, se me rompe, qué torpe soy. Oye, a lo mejor el jarrón no estaba en el sitio adecuado, a lo mejor la mitad del jarrón estaba inadecuadamente apoyado y que era normal que se hubiera caído y se hubiera caído por el propio viento si está la ventana abierta. No, hago una interpretación y la vivo como real. Y el habla egocéntrica es una de las cosas que más limita al ser humano porque llegamos a quedar cautivos de nuestra propia narrativa. Nos creemos eso que decimos y empezamos a pensar, a sentir y actuar en base a eso que nos hemos creído. Pero claro, en nuestro coche, por poner una metáfora, no está solo el hemisferio izquierdo conduciendo. Va al hemisferio izquierdo, tengo que ir ahí, tengo en esta reunión que conseguir esto, voy a hacer este esfuerzo para lograr esto, si hago esto, tendré esto y seré esto. Ese es el peloto. Pero no se da cuenta porque están por debajo de la conciencia de que hay tres compañeros de viaje. El hemisferio derecho que tiene también sus necesidades, que ve también realidades que a la izquierda se le escapan. El sistema límbico que tiene esa conexión con el mundo emocional que se le escapa casi por completo al hemisferio izquierdo y el hipotálamo con sus instintos primarios. Y de vez en cuando uno de los tres personajes en un despiste del hemisferio izquierdo toma el volante y da un giro. Con lo cual el hemisferio izquierdo se queda completamente descolocado porque no ha sido consciente de esto. El hemisferio derecho, el hipotálamo y el sistema límbico son absolutamente invisibles para el hemisferio izquierdo que es eso de lo que soy consciente por tanto pertenecen al mundo inconsciente. Entonces el hemisferio izquierdo tiene que entender por qué se ha producido ese giro y en lugar de plantearse oye es que a lo mejor hay más personajes en mi coche y claro el coche representa a la persona en su conjunto. Es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. Tiene que confabular de hecho se llama así el arte de la confabulación tiene que confabular para encontrar una explicación razonable para explicar lo que no tiene sentido para ese hemisferio. Por ejemplo pues no sé es un volante que no estará suficientemente bien ajustado o una de las ruedas estará mal o yo que sé habré pasado por un bache en la carretera. Todo menos intentar indagar la realidad. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo no explora no escucha no le interesa solo enjuicia solo dogmatiza en base a lo que es no en base a lo que ve. Y esto es muy importante que conozcáis el arte de la confabulación por lo siguiente mirar en el hemisferio derecho del cerebro que es el inconsciente es la puerta al inconsciente ahí están nuestros traumas de pequeñitos. ¿Quién no ha experimentado una herida emocional cuando era pequeño? No por maldad de otras personas sino por pura ignorancia por una persona tensa de repente le suelta a su hijo a su hija a su alumno algo que no lo piensa pero en ese momento de tensión va y se lo suelta y todo eso va quedando en el hemisferio derecho sobre todo en las etapas más tempranas de la vida en la infancia y en la niñez. ¿Qué pasa? que ese hemisferio derecho está en contacto constante con el cuerpo mucho más que el hemisferio izquierdo y entonces la persona siente sensaciones raras se levanta y no está contenta no tiene ilusión ante ciertas dificultades se llena de miedo se bloquea y el hemisferio izquierdo tiene que encontrar una explicación a eso que sucede como no tiene acceso al hemisferio derecho porque el hemisferio derecho es inconsciente el hemisferio izquierdo se inventa una historia y se la cree por ejemplo vamos a suponer que a mí de pequeñito me hubieran dicho Mario tú no sirves para nada y me lo hubiera dicho un profesor en un momento de enfado porque no había hecho mis tareas porque no me enteraba de la sesión lo que fuera Mario no sirves para nada me lo dice en un momento temprano de mi vida esto queda enganchado en el hemisferio derecho en el sistema límbico que son inconscientes bueno ahora de mayor yo empiezo a tener sensaciones ante un desafío de que me da miedo no me siento capaz y entonces el hemisferio izquierdo tiene que crear una historia para explicarlo porque él no tiene ni idea de aquel trauma él no tiene ni idea de aquella herida que yo experimenté puede inventar una historia como es que seguro que esto me pasa porque no soy lo bastante inteligente todo seguro que me pasa porque no soy lo suficientemente valiente y se crea una explicación y encima que la ha creado y se la cree se la cree ¿qué ocurre? que al creerse esta explicación empieza a actuar no en base a como las cosas son sino en base a como él cree que son luego una de las cosas que tenemos que entender es que esta tendencia obsesiva del hemisferio izquierdo por inventarse historias para explicar lo que no entiende ha de dejar paso a un sentido humilde curioso interesado de explorar en lugar de juzgar que curiosa sensación tengo de donde vendrá esta sensación de miedo de tensión de incomodidad y aguantarse en ese espacio de no saber para permitir que el hemisferio derecho que en cuanto ve la puerta abierta quiere comentarlo te lo pueda decir pero ¿qué ocurre? que como el hemisferio derecho no se le considera como el hemisferio derecho no se le habla no se le escucha prefiero inventarme una historia y seguir acarreando un sufrimiento interpretando que es por una razón y no por otra por eso jamás nos enfadamos por las razones que pensamos siempre hay un trasfondo una mar de fondo mucho mayor de la que imaginamos pero bueno el hemisferio izquierdo de alguna manera no quiere saber del derecho porque de alguna manera intuye que hay algo ahí que prefiere no conocer y lo que no se da cuenta es de la cantidad de recursos que está perdiendo precisamente por no conectar con el otro lado todos hemos oído hablar probablemente de un concepto es thinking out of the box pensar fuera de la caja es decir salte de tu cuadrícula mental esa caja mental esa cuadrícula ese patrón fijo nuestra forma de pensar nuestra forma de sentir nuestra forma de actuar que parece que siempre es la misma por eso decimos yo no puedo cambiar es exclusivamente una creación del lado izquierdo el lado derecho el hemisferio derecho conoce las tres dimensiones cuando el izquierdo solo conoce dos cuando el hemisferio izquierdo solo conoce blanco y negro el derecho conoce todo un espectro multicolor pero claro ese espectro está escondido todos esos colores están ocultos el hemisferio izquierdo no quiere saber nada claro en el momento en el que el hemisferio izquierdo se abre a entender al hemisferio derecho empiezas a ver soluciones que no se pueden entender desde la razón ordinaria por eso Albert Einstein que era una persona que conocía también esto se enfadaba cuando atribuían sus descubrimientos a la lógica propia del hemisferio izquierdo y él decía que la lógica no tenía nada que ver que lo que él había experimentado era un salto de la imaginación cuando él se vio navegando o viajando en un rayo de luz eso pertenece al hemisferio derecho pero cuando uno lee Einstein no la parte física no lo que es la terrarrelatividad sino sus insights sus descubrimientos o el universo se da cuenta de que es una persona que ha entendido perfectamente cómo está conectado el hemisferio derecho con todo lo existente con el universo de hecho él mismo decía que la separación que vemos entre las cosas es una pura ilusión una pura alucinación hemisferio izquierdo va al detalle es importante el detalle claro imaginaros un cirujano que no sea detallista que no sepa dar perfectamente bien un punto de sutura que no haga bien una unión entre dos superficies una buena anastomosis claro que es importante pero un cirujano que solamente vea eso y deje de ver el conjunto no es un buen cirujano entonces nosotros estamos muy enfocados al detalle a lo preciso y nos falta el gran angular propio del hemisferio derecho por eso fijaros la cantidad de recursos que tenemos la cantidad de posibilidades que se abren en la vida de un ser humano cuando se da cuenta de que tiene el mejor equipo de fútbol del mundo mundial pero claro los jugadores están enfrentados no es de extrañar que este equipo no marque gol con demasiada frecuencia vamos a hablar del hemisferio derecho porque es una de mis grandes pasiones todo el trabajo que hice en Arizona me ayudó a entender mucho mejor esto todo el trabajo que he hecho con maestros del CEN en Bután en distintas localidades me ha ayudado a entender mucho mejor esto todo el trabajo que he hecho en la vida espiritual me ha ayudado a entender mucho mejor esto y siempre seré un aprendiz nunca un experto aún así os voy a decir lo que he visto el hemisferio derecho está conectado con lo que une todas las cosas no ve división solo ve unidad donde el izquierdo solo ve árboles separados el derecho ve un bosque donde el izquierdo solo ve una nariz una oreja hay un ojo el derecho ve un rostro pero no solo eso el hemisferio derecho nos ayuda a trascender la línea del tiempo pasado presente y futuro y nos permite conectar con un presente eterno si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte el hemisferio derecho está apasionado con la vida si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la rivalidad con yo soy más que tú sé más que tú tengo más poder que tú tengo más fortuna tengo más más control tengo más seguridad el derecho está absolutamente apasionado con el amor en mayúsculas con el dar para multiplicar con el conectar con el comprender con el crecer con el construir ahora bien ahora tenemos que dar un salto muy importante y es hablar del niño interior porque quiero que comprendamos una cosa cuando los niños son muy pequeñitos los dos hemisferios son muy amigos el hemisferio izquierdo entiende perfectamente lo que es capaz de hacer es capaz de dividir es capaz de utilizar las manos las manos están muy localizadas aunque el derecho depende del izquierdo del hemisferio izquierdo y la mano izquierda del hemisferio derecho lo que es la construcción de instrumentos depende fundamentalmente del hemisferio izquierdo es consciente de ese poder pero también sabe que el hemisferio derecho tiene capacidades que él no tiene y hay lo que se llama una gran sincronización hemisférica ¿cuál es el resultado? los niños pequeños son niños alegres están constantemente riendo se están jugando están conectando están explorando están disfrutando de la vida y están aprendiendo a una velocidad que ningún adulto puede aprender a esa velocidad pero ¿qué nos pasa? ¿de dónde viene esta división? esta división la vamos a encontrar cuando exploremos el niño interior yo soy un enamorado de los árboles mis dos árboles favoritos son el olivo y la secuoya las secuoyas son esos árboles rojizos muy abundantes en la costa de California en Estados Unidos y en una ocasión estando en Cleveland en Ohio en el Museo de Ciencias Naturales vi una sección de secuoya absolutamente inmensa en aquella hace muchos años se cortaban estas secuoyas una cosa tremenda bueno hablamos de árboles de 80, 90, 100 metros de altura y había una pues una sección inmensa de una secuoya y me llamó la atención ver las grietas claro sabéis que los árboles tienen anillos y cada anillo corresponde un año me llamó la atención ver las grietas del árbol que empezando en uno de los primeros anillos cuando el árbol era muy pequeñito se extendían hasta algunos de los árboles de los anillos ulterios cuando el árbol a lo mejor tenía 70 80 años nos pasa igual a nosotros la infancia y la niñez es una época importantísima en la vida de un ser humano mirad los seres humanos necesitamos dos cosas si tenemos estas dos cosas disfrutamos de la vida estamos más sanos somos más prósperos somos mucho más felices generamos relaciones mucho mejores ¿qué dos cosas necesitamos? primera cosa sentirnos profundamente amados pero fijaros lo que voy a decir con amor gratuito amor incondicional ¿qué quiere decir esto? que yo te quiero ¿por quién eres? no por cómo eres que eres entre comillas un trasto yo te sigo queriendo aunque hagas trastadas ¿no? transmitirle a ese hijo a esa hija que hasta que no se porte como se tiene que portar no la querré realmente yo sé que los padres daríamos la vida para nuestros hijos pero en estas cosas actuamos así entonces ¿qué pasa? que el niño la niña no se van sintiendo suficientes para ser queridos y anhelan ese amor gratuito ese amor incondicional ¿por qué? porque creo que en algún momento de nuestra historia en el presente eterno fuimos conscientes de lo que ese amor significa bien pero es que además ha habido niños que no solamente han sido reprendidos que en algunas cosas es más que justificable pero no como trueque del amor este tengo que castigar te amo con toda mi alma pero te tengo que castigar esto no es correcto no te castigo retirando mi amor pero ha habido ha habido niños que han sufrido muchísimo muchísimo porque algunos han estado en familias tremendamente disfuncionales y han llegado a creer que si se les trataba mal y cuando digo mal hablo muy mal es porque se lo merecía sorprendente este autocastigo que un niño infringe sobre sí mismo y que sigue manteniéndolo en la edad adulta de tal manera que si las cosas les van bien si gana dinero si es una persona reconocida si tiene amigos esa sensación de sentirse bien le incomoda ¿por qué? porque cree que no se la merece y es muy interesante porque todo esto está en el hemisferio derecho pero el hemisferio izquierdo es ciego a ello si tuviera la humildad de intentar entender esas conductas en lugar de juzgarlas si supiera abrazar a ese niño interior aunque ese niño interior tenga la expresión de un niño herido ese niño se sanaría si tuviera la humildad al hemisferio izquierdo de reconocer que no lo sabe todo entonces las cosas empezarían a cambiar ¿por qué? porque el hemisferio derecho está deseando volver a reencontrarse con su amigo de la infancia por tanto dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso hemisferio izquierdo lado oscuro su prepotencia soy el único que sé yo sé por qué me pasa esto si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia el hemisferio izquierdo hemos visto su prepotencia segundo lugar su ignorancia es ignorante de que es ignorante es ignorante que es ignorante se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores ese es el lado oscuro ¿cuál es el lado luminoso? la capacidad de pensar la capacidad de escribir la capacidad de describir la capacidad de construir instrumentos la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle esto es muy importante lado luminoso lado oscuro y el hemisferio derecho claro que tiene su lado oscuro no estoy diciendo lado bueno lado malo digo lado luminoso lado oscuro ¿cuál es el lado oscuro en el hemisferio derecho? nuestros traumas nuestras heridas hablaba antes de que el niño necesita dos cosas por un lado sentirse querido de forma gratuita y la segunda es sentirse autosuficiente ¿qué quiere decir? lógicamente a un niño no le vas a soltar por la calle y le dices anda búscate búscate la vida claro que no pero tú eres muy pequeño no puedes eres muy pequeño no lo entiendes los niños tan pequeños no saben no ayúdale a tener sensación de que aunque sea pequeño sí puede hacer cosas sí puede saber cosas entonces en el lado derecho tenemos como como parte oscura en el hemisferio derecho esos traumas que hemos experimentado en la niñez fundamentalmente la niñez ¿cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? ya lo hemos dicho el gran angular es capaz de ver la conexión entre las cosas la mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho la mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho la que ve el fondo que hay detrás de las formas la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola la que ve la unidad en medio de la división si el hemisferio izquierdo ve olas separadas el hemisferio derecho ve una única unidad un océano que las constituye a todas si el hemisferio izquierdo ve la muerte de repente hay un nacimiento nace la ola y muere la ola el hemisferio derecho ve un presente eterno que es la vida el océano en un momento determinado aparece la forma que es la ola y en un momento determinado desaparece la forma pero el ser lo que es la ola lo que define la ola la esencia de la ola que es océano permanece por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida el hemisferio izquierdo ve solo una ola nace y muere uff que me llegue la muerte lo más tarde posible y el hemisferio derecho dice porque tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno entonces ¿qué podemos hacer? si no estamos en el campo del bien y del mal sino que estamos en el campo de los niveles de la conciencia lo que tenemos que hacer es unificar la conciencia ¿qué es unificar la conciencia? es llevar luz donde hay oscuridad es decir en el hemisferio izquierdo ¿qué es llevar luz? querido hemisferio izquierdo yo sé que sabes mucho yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico el que disfrutamos fíjate esta misma sesión virtual la podemos llevar a cabo gracias a ti porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología yo puedo hablar gracias a ti no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti gracias al hemisferio izquierdo gracias a ti podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros porque nos podemos entender querido hemisferio izquierdo hay cosas que es importante que las entiendas que no lo sabes todo que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable que hay un mundo más allá de la materia que hay un mundo más allá de lo medible que hay un mundo más allá de lo controlable que no tienes que vivir obsesionado con la muerte que tú como ola tienes una forma y eso es caduco claro nace y muere como fondo eres eterno eres agua de mar ábrete a explorar lo que tu compañero tu amigo de niñez sabe del mundo querido hemisferio derecho yo sé que en tu interior tienes heridas traumas que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido porque no te has sentido lo suficientemente valorado yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención pero las cosas han cambiado el hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte no tienes por qué rivalizar no tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento él no va a rechazar esas heridas que le muestres él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que se abraza esos traumas esos sufrimientos que tú estás acarreando tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel yo te animo lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo a que se acerque con curiosidad con humildad con interés a explorar que busque también la quietud que no sea tanto del juzgar y si mucho más del contemplar yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo a través de la escritura a través de la poesía a través del arte porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo ¿qué nos ocurre? pues que en la unión está la solución en cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz con lo cual entra la luz la oscuridad se desvanece y el lado derecho del hemisferio derecho el lado oscuro del hemisferio derecho el trauma la herida al ser abrazada por el hemisferio izquierdo también se sanan por eso la conciencia unificada es la solución al miedo es la solución a la violencia es la solución a la frustración es la solución al resentimiento eso es lo que yo te deseo lo que te deseo es que tengas una vida verdadera una vida plena y que tal vez ojalá esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional te haya sido de alguna utilidad sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres muchísimas gracias